El balance es supremamente positivo, es un espacio de diálogo que hace la SuperSalud con la comunidad para escuchar las diferentes peticiones, quejas y reclamos que tienen y pues el balance es exitoso en la medida en que se le brinda solución a cada uno de los usuarios de la comunidad que estuvo presente y que pidió ser escuchada. Quiero con esto resaltar que ese trabajo con la comunidad lo venimos haciendo también desde la Secretaría de Salud Departamental nosotros tenemos un equipo de respuesta inmediata disponible para toda la comunidad tolimense quiero invitarlos para que hagan uso de este espacio que tenemos desde la Secretaría tenemos unas líneas de atención telefónica, tenemos correo electrónico, tenemos atención personalizada para precisamente escuchar a la comunidad. Trabajamos fuertemente para que las EPS cumplan con su función, para que las EPS presten el mejor servicio y así garanticemos la salud para todos. Bueno, nosotros acá la tenemos desde el trabajo que venimos realizando con las EPS entonces puedo decirte que nosotros este año llevamos más de 9200 quejas de los usuarios frente a la atención de las EPS es por ello que nosotros semanalmente estamos haciendo mesas de trabajo con cada una de las EPS con las que se tienen quejas para dar solución de estas 9200 quejas en un 90% ya tenemos solucionado y seguimos trabajando día a día por brindar obviamente la respuesta del acompañamiento a cada uno de los usuarios yo quiero aprovechar acá este espacio para brindar los teléfonos a los que pueden acudir nuestros solimenses para que coloquen las quejas de los requerimientos que las EPS en este momento no le han solucionado tenemos la línea 318-735-5518 o la 310-201-2323 así mismo tenemos un correo electrónico que se llama pqr.saludtolima.gov.co o tenemos el espacio de atención al usuario donde recibimos de manera personal las quejas de los usuarios nosotros le hacemos seguimiento a cada uno de ellos para poder garantizar el servicio a la salud dentro de las EPS y también implica por la cantidad de usuarios que tienen tenemos la nueva EPS, salud total, sanitas y por eso es que estas EPS fueron las primeras con las que nosotros trabajamos y realizamos nuestra maratón de citas. Nosotros atendimos más de 1500 requerimientos en estas maratones y seguimos en este momento en el proceso vamos a ir a los municipios también con las EPS para escuchar a los usuarios y darles a ellos la atención oportuna a esos requerimientos. El llamado es a cumplir con la misión de cada uno, las EPS están para poder garantizar el servicio de salud a todos sus usuarios nosotros desde la Secretaría de Salud Departamental garantizamos y somos los garantes de ese servicio por eso es que estamos siempre realizando mesa de trabajo con cada uno de ellos y también estamos realizando ejercicios de inspección, vigilancia y control atendiendo a las diferentes quejas que tienen para poder garantizar la prestación de estos servicios.